Gracias. Para mí también es un gran honor y siempre es un placer estar en España. Tengo aquí el reloj, así que desde luego no me voy a pasar de los 25 minutos. Voy a empezar donde lo dejaste. ¿Cómo entendemos la naturaleza de la eurocrisis? Bueno, es establecer la unión monetaria sin disciplina fiscal. Bueno, pues ya se dijo en 1991, Feldman lo dijo, ¿qué va a pasar con el primer shock asimétrico? Y luego el menú de soluciones, la mutualización de la deuda, etc. Es muy familiar para todos nosotros. Lo que es interesante es por qué ahora en Europa hay tantos problemas para enfrentarse a este problema. Y Ana Palacio tiene razón. Este momento de dificultades nos abre una ventana para ver temas mucho más profundos y problemas mucho más profundos. Entonces, lo primero es la legitimidad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de legitimidad hoy? Bueno, pues yo puedo ser un socialista y si eligen a Rajoy, odio todo lo que dice, pero no lo considero ilegítimo porque tiene legitimidad, ¿verdad? Política. Normalmente nos encontramos con este concepto de legitimidad en momentos de crisis, porque es entonces cuando los gobiernos tienen que hacer cosas que no son populares, así que ya no se basan en la popularidad para lo que hacen, sino que se basan en la legitimidad que tienen, la autoridad que tienen para hacer lo que es necesario, aunque no sea popular. Y mi teoría es que en este momento Europa tiene en el banco de legitimidad un balance de cero, quizás esté en números rojos. Y voy a explicar por qué. Hay tres fuentes de legitimidad en la política contemporánea. Una es lo que llamamos la legitimidad de proceso, de los inputs, de los insumos, que es la democracia. Si actuamos de forma democracia, entonces tiene legitimidad la que aporta la democracia. Y podemos hacer cosas en nombre de la democracia. Bueno, pues esa es la legitimidad de input o de proceso. Y luego la segunda es la legitimidad de resultados. Eso lo aprendimos de los romanos hace 2.000 años. Pan y circo. Quizás no hay legitimidad de proceso, pero si da suficiente circo y pan, a la gente le gustan los resultados y puedes gobernar en nombre del éxito, de los resultados exitosos. Y una mala guerra que ganamos se convierte en una buena guerra. Es legitimidad basada en los resultados. Y el tercero es que no es ni legitimidad de proceso ni de resultados, sino es el sueño del futuro. Movilizamos a la opinión porque ofrecemos una visión, un sueño. Estamos dispuestos a andar 40 años en el desierto porque al final está la tierra prometida. Estamos dispuestos a sufrir y hacer sacrificios porque hay un sueño y por eso nos ofrece un nuevo reino. Y esto es en nombre del futuro, en nombre de un mejor futuro, en nombre de ese sueño. Europa tiene cero legitimidad de los tres tipos. Vamos a empezar con el primero, el de proceso. Y ahora, Ana, voy a hacer lo imposible y es que voy a explicar en 120 segundos el déficit democrático de la Unión Europea. Tenemos un millón de teorías acerca de la democracia liberal, neoliberal, deliberativa. Y tenemos tantísimos sistemas distintos, el italiano, el francés, el español, el británico, el alemán. Todos son distintos. Pero hay dos principios que encontramos en todas las democracias. Y si no están esos principios, no se llama democracia. Uno es el principio de la representación. Si suficientes personas votan el mismo día de la misma manera, la política va a ser o centro-derecha o centro-izquierda. Y eso va a haber una diferencia. Hay una diferencia si está Obama en el poder o si está Romney. No hay una enorme diferencia, pero sí que hay una diferencia real. Si está Sarkozy o Hollande en el gobierno, sí que hay una diferencia. En la Unión Europea, hoy en día, esta es una propuesta empírica. Votas por el Parlamento Europeo y no importa si hay una mayoría de centro-derecha o de centro-izquierda. Esto no se traduce en los resultados de la Unión Europea. La preferencia de los votantes en las elecciones no se traduce en acción. El segundo principio de la democracia es el principio de la representación. A pesar de todo el poder que le hemos dado al Parlamento Europeo, no parece funcionar. Y el segundo principio es el de responsabilidad. Los británicos tienen una buena expresión. Si no te gusta Sarkozy, pues fuera. Si no te gusta Camerón, pues votas por el otro. Si no te gusta el que está en el poder, siempre puedes no volverle a votar. Votar por el contrario. En Europa no tenemos un gobierno y por lo tanto no podemos echar a los que no nos gustan. El Parlamento Europeo puede echar a la Comisión, pero la Comisión no es el gobierno. Entonces tenemos gobernanza sin gobierno. Y por lo tanto, desde el punto de vista estructural, no hay ningún día en la vida política de la Unión Europea que si suficientes personas dicen basta, quiero cambiar el gobierno, lo puedan hacer. Es un defecto de diseño. Y podría decir mucho más al respecto. Bueno, sí voy a decir una cosa más. De hecho, en realidad no hay responsabilidad política. Europa ha tenido tantísimo éxito en tantísimas cosas, pero también ha tenido enormes fracasos. La agenda de Lisboa es un fracaso. El control del clima de Copenhague es un control. El euro es un fracaso. El euro es un fracaso. Para muchas personas, bueno, yo les invitaría al mejor restaurante en París, en Nueva York, y estoy dispuesta a pagar el viaje en avión. Si me pueden dar un ejemplo en la historia de la Unión Europea, donde alguien ha pagado un precio político por fracasar. No estoy hablando de fraude ni de hacer trampa. No estoy hablando de un político que hace algo y luego tiene que pagar un precio político porque no lo ha hecho bien. No es por corrupción. Es un problema del diseño de la estructura de la Unión Europea. Y entonces, ya lo dijo Ana Palacio, siempre y cuando podamos dar circo y pan, pues la gente dice que bien, viva César. En el momento en que ya no podemos dar pan y circo, entonces estamos fuera. Entonces, Europa se supone que sí, tenía legitimidad hasta cierto punto, pero ahora, para bien o para mal, puesto que la gente está haciendo responsable a Europa y al euro por la crisis económica, pues no hay ninguna legitimidad de resultados de la que se pueda hablar. Y perdimos el sueño de Schumann, de Monet, los que crearon la visión del euro. No por malos motivos, por el éxito, porque tuvo éxito. Yo recuerdo a Mitterrand y Cole debatiendo el tratado de Maastricht, tratando de persuadir a los franceses para que votaran a favor. Fue un momento muy interesante para mí. Yo durante 30 años he estado estudiando la integración europea. Ellos se miraban, estos dos señores mayores, y estaban diciendo, vamos a consolidar la reconciliación histórica entre Francia y Alemania. Y el 60% de las personas que los miraban no sabían de lo que estaban hablando, por el éxito de la Unión Europea. El mesianismo político siempre fracasa, porque si tenemos éxito, fracasa, porque el sueño se realiza, se cumple. Y si no tenemos éxito, fracasa también. Y hay otro motivo por el cual fracasa. La realidad siempre es distinta al sueño de la realidad. La tierra prometida siempre es más difícil que el sueño de la tierra prometida. El matrimonio siempre es más difícil que la luna de miel. La realidad es complicada. Si queremos una metáfora para ello, veamos la declaración de Schumann. 860 palabras o el Tratado de Lisboa, 160.000 palabras. Esto es la diferencia entre un sueño y la realidad. Entonces, las tres fuentes de legitimidad contemporánea en Europa ahora están con un balance de cero. El segundo fracaso es institucional. Tuve una entrevista con El Mundo y le pregunté al periodista, ¿Me puede usted decir si su periódico en los últimos 12 meses ha dado una sola noticia acerca de una sola resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis? La respuesta fue no. ¿Quién habla, quién escribe sobre el Parlamento Europeo? El Parlamento Europeo es un actor irrelevante en la vida política europea. Y hay una estadística realmente sorprendente. De 1979 hasta la fecha, el Parlamento Europeo, su poder ha aumentado y ahora tiene casi tanto poder como el Consejo. En cada parámetro de poder del Parlamento, el Parlamento Europeo tiene más poder que por lo menos uno de los parlamentos nacionales. Esta es la trayectoria del poder del Parlamento Europeo. Ha tenido un aumento. Y sin embargo, si vemos la participación en las elecciones al Parlamento Europeo desde 1979 al 2009, así va la trayectoria. Cuanto más poder tiene el Parlamento Europeo, menos personas van a votar por los parlamentarios. ¿Cómo lo podemos explicar? Me has dado 25 minutos, ¿verdad? Así que me perdonas si tengo que ser superficial. La explicación es que las personas no son idiotas. ¿Recuerdan a Brecht diciendo que la gente nos decepciona, cambiemos a la gente? Pues no, no los podemos cambiar. No votan por el Parlamento Europeo porque entienden que lo que he dicho antes, su preferencia no se traduce en las elecciones políticas de la Unión. Entonces, ¿por qué deben hacerlo? La comisión es competente, pero es una larga historia que conocemos bien. Ya no es el motor de la integración europea, no es donde se crean las ideas. Es una secretaría muy, muy eficiente para lo que los otros deciden hacer, pero ya no es el motor. Es una propuesta empírica. Es muy difícil demostrar que la comisión haya estado detrás de cualquier proyecto importante en los últimos 20 años. Podría decir mucho más, pero lo voy a dejar ahí. Pero lo más interesante en esta crisis ha sido el colapso del Consejo. Todos lo conocemos. Una y otra vez estábamos mirando la televisión, esperando, no para ver lo que iba a decidir el Consejo de Ministros, para ver lo que el señor Sarkozy y la señora Merkel iban a decidir. Y luego iban al Consejo y decían, eso es lo que hemos decidido. Y se sellaba lo que habían decidido y ya está. El Consejo de la semana pasada fue una excepción. De repente, Monty y Rajoy se pusieron de pie y dijeron, hasta aquí hemos llegado. Basta. Pero esa es una excepción que demuestra la regla. Así que tenemos un fracaso institucional muy interesante. Pero lo que más me interesa a mí es el fracaso humano, espiritual o crisis. Pero quiero hablar del fracaso. Hay un proyecto que tiene origen español y en el que ha fracasado Europa, que es el proyecto de ciudadanía. Y primero les voy a dar la manifestación de cómo fracaso. Voy a hacer una comparación con Estados Unidos. Y por favor, no estoy diciendo que Estados Unidos sea mejor que Europa. Ellos tienen sus propios problemas. Pero esto es sobre Europa, no sobre América. Si me invitan a hablar sobre América, les puedo dar un larguísimo discurso. Pero ¿dónde vemos el fracaso de la ciudadanía europea? Vamos a hacer una comparación con Estados Unidos. Digamos que en California hay una crisis o en Luisiana. Va a haber un gran debate. ¿Lo rescatamos? No lo rescatamos. Algunas personas serán con Merkel, austeridad. Otros dirán crecimiento. Hay que darles dinero federal. Va a haber un auténtico debate. Nadie va a decir, ¿por qué nosotros en California tenemos que ayudar a los de Luisiana? ¿Por qué los de Nueva York tenemos que ayudar a los californianos? ¿Y por qué no se preguntan eso? Por dos motivos. Espiritual, porque son mis co-ciudadanos. Yo sí puedo tener una diferencia de opinión sobre cómo tratar la crisis. Pero me siento norteamericano. No me siento ni que soy de Massachusetts, ni que soy tejano, ni californiano. Soy norteamericano. Ellos también. Y no digo por qué mi dinero de Nueva York tiene que ayudar a los de California. Merkel es una buena europea. Ella quiere más Europa. Aunque, bueno, que favorita Alemania. Pero si vemos a Bild o si vemos los periódicos en Holanda o en Finlandia o en el norte, un país como Italia, un país como España, están haciendo exactamente lo que Merkel quiere que se haga. La responsabilidad fiscal, austeridad. Y la gente dice, ¿por qué tenemos que ayudar a esos vagos italianos o vagos españoles? Ellos se sienten italianos y creen que los italianos son italianos y no tiene que ver con ellos. ¿Qué ha pasado con la ciudadanía europea? Es un proyecto que ha fracasado. Es así. Ahora, quisiera preguntar por qué motivos ha fracasado ese proyecto de ciudadanía europea. Hay muchos motivos, pero voy a hablar sobre dos. ¿Se puede citar la Biblia aquí? ¿Se puede citar la Biblia? ¿No me van a tirar huevos si lo hago? Bueno, pues yo les invito a que lean el capítulo 19 del libro de Leviticus, que ahí es donde encontramos por primera vez que quiere a tu vecino como a ti mismo. A lo mejor no nos gusta porque si lo leemos, es un proyecto socialdemócrata. Ayudar a los necesitados, ayudar a los pobres, justicia social. Yo creo que cualquier político europeo podría firmarlo, ¿no? De derechas o de izquierdas. ¿Cuál es la gran diferencia en ese programa con los programas que tenemos hoy en día? Hay una gran diferencia y que ni siquiera notamos cuando lo leemos por primera vez porque nos impresiona tantísimo el contenido. Y la diferencia es que no es el lenguaje de los derechos, es el lenguaje del derecho, del deber y la responsabilidad. No es que tienes el derecho de ayudar, es que tienes el deber de ayudar. Es una cultura y un régimen de responsabilidad y deber. Volvamos a la ciudadanía europea, porque no se estará preguntando por qué habla de la Biblia ahora. Bueno, pues la cláusula de ciudadanía, me quedan 11 minutos, según mi reloj. Bien, la cláusula de ciudadanía dice lo siguiente, los nacionales de los estados miembros o ciudadanos europeos tienen que disfrutar de todos los derechos y deberes aquí especificados. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Pero cuando vamos a la lista, no hay un solo deber. Todos son derechos, solo derechos, solo derechos. Vivimos, ah, me encantan los derechos. Yo no quiero vivir en un régimen que no proteja mis derechos. Pero, ¿conocéis algún proyecto de ciudadanía que no contenga deberes de lealtad, de solidaridad? A lo mejor no hay un ejército, pero la Constitución nos permite que el gobierno, si se necesita ciudadanos para el ejército, pues nos llame a cumplir con nuestro deber. Y la ciudadanía europea solo enseña a la gente los derechos que tienen y no qué es lo que ellos tienen que aportar. Y esta no es la forma de llegar a la solidaridad. La solidaridad es dar, no tomar. La solidaridad, vamos a repetirlo, es dar, no tomar o recibir. Y ahora voy a traducirlo en algo que es nada popular. ¿Conocéis alguna política donde los ciudadanos no tengan que pagar impuestos? Los impuestos son el instrumento político más importante de la democracia moderna. Los impuestos son lo que hacen que los políticos sean responsables. Los impuestos son los que la gente pregunte, ¿qué están haciendo con mi dinero? No hay impuestos europeos. Los ciudadanos de Europa no pagan impuestos como ciudadanos europeos. Volvamos a Louisiana o California o Alemania. Uno de los motivos por los cuales el gobierno federal rescata a Texas, y rescata a Texas con millones de dólares con la crisis de las cajas de ahorros de allí. Bueno, pues uno de los motivos por los cuales nadie en California dijo, ¿por qué cogen dinero de California para dárselo a Texas o de Nueva York para dárselo a Texas? No es solamente porque son mis cociadanos norteamericanos. Los texanos realmente son cociadanos norteamericanos. Bueno, es porque es dinero norteamericano. No es dinero californiano ni neoyorquino. Es dinero federal, dinero norteamericano. Todo es parte de lo mismo. En cambio, en Europa, para ayudar a España y a Alemania, lo tienen que hacer los holandeses, los alemanes. Europa no tiene un céntimo para ayudar a algunos países. Tenemos que admitir nuestro fracaso. Fue un fracaso de imaginación y un fracaso de cobardía política. El no decir, si nos tomamos en serio la ciudadanía, si nos tomamos en serio la integración, si nos tomamos en serio ser políticos responsables, tiene que haber un impuesto europeo. Si no, no hay ciudadanía europea. La revolución norteamericana fue, no hay impuestos sin representación. En Europa también hay que ser al contrario. No hay representación sin impuestos. Si los políticos, cuando aprueban programas y leyes, no tienen el dinero para pagarlos, no lo pueden hacer. Pero no estoy hablando de la solución al programa del euro. Estoy hablando de la solución a la solidaridad, al problema de la ciudadanía, al problema de la legitimidad. Solo es un instrumento. Y en 25 minutos no podemos hacer mucho más. Pero es algo fundamental porque tiene que ver con la noción del deber, tiene que ver con la noción de la solidaridad, tiene que ver con la noción de la responsabilidad. Y en todos estos sentidos, nos hemos quedado muy cortos en nuestros sueños. Y mi último comentario. He terminado, voy a terminar antes de los 25 minutos. Es muy, muy cómodo para todos nosotros cuando hay una crisis, el señalar nuestro dedo a los políticos. Mira lo que han hecho, lo que no han hecho en Bruselas, lo que hicieron o no hicieron en Madrid. Estos terribles políticos. En Grecia, pues estaban protestando delante del parlamento griego, pero cuando estaban cobrando sus sueldos, todo iba muy bien. Realmente tenemos que señalar nuestro dedo a nosotros mismos. La democracia es por y para el pueblo. Y si tenemos malos políticos, es porque hemos votado por ellos. Es porque volvemos a votar por ellos. Si les permitimos que tomen dinero prestado más allá de nuestras posibilidades, es porque votamos por ellos. Todos los presupuestos fueron aprobados por el parlamento. Eso no fue robar dinero y colocarlo en el bolsillo de alguien. Nosotros lo hemos permitido. Endeudarse cada vez más y más. Entonces, la crisis al final también puede ser un espejo donde nos podemos mirar como ciudadanos y darnos cuenta que hemos perdido el espíritu republicano. Yo recuerdo en una de estas reuniones a las que he participado la comisión, hablando de la ciudadanía europea, dijo la ciudadanía europea es importante porque hace que el pueblo, que los ciudadanos de Europa se sientan que pertenecen a la unión. Y yo miré en la reunión y estaba Simón Bay, en nuestro amigo Marcelino Oreja, y estaba yo esperando a ver si alguien va a decir algo. Y nadie dijo nada. Todos ustedes estaban callados. La ciudadanía es importante porque hace que la gente se siente que pertenece a la unión. Esto es terrible. No debería de ser que hace que la gente se sienta que la unión les pertenece a ellos, más bien, no que ellos pertenecen a la unión. Ese es el espíritu republicano. Gracias. Gracias.